Ya que en mi video anterior de cómo salir del under me lo desmonetizaron por usar 5 segundos de under pressure de Queen decidí hacer mi propia versión de under pressure pero al revés armónicamente, o sea en vez de ser descendente, ascendente Debido al éxito total y rotundo por parte de Zorete con Choclo y Lola Porro de mi video anterior de cómo salir del under Buscamos en Instagram un par de bandas más con esos nombres tan under y tan peculiares que tanto nos gustan Y encontramos cosas como Aborto de Iguana, Fisura 14, Ano de Gordo y esas cosas que fueron bandas que existieron y o existen actualmente hoy en día como si pagan boy En fin, vamos a empezar a conocer un poquito de estas bandas under y entender de qué se trata esta movida Así que vamos a empezar por orden alfabético y si no me equivoco empezamos con Aborto de Iguana 90-60-90 Vamos a adelantar un poco porque ¿sabes qué? PAN ROCK Ojo que estas cosas a mí me gustan un montón, a mí me gustan mucho para el rock y este punk tipo Spinoza de Aborto de Iguana está bastante bueno Y la melodía si la hacemos en una guitarra acústica puede sonar bastante bien Pasa el día encerrada en su hogar Pasa el día encerrada en su hogar Se dedica a hacer dietas para adelgazar Se dedica a coger las paredes gatas Ahora por qué carajo se llama Aborto de Iguana nadie lo sabe Bueno y de Aborto de Iguana pasamos a una banda que si no me equivoco es española que se llama Ano de Gordo Que es de los años 90 y 90 creo, todo esto creo porque la verdad que no hay tanta información Así que vamos a escuchar un video en vivo que encontré en YouTube a ver de qué se trata No sé Aparte de que esta vestida el chodón Son tus amigos Son los enemigos ¿Qué es esto, brudo? ¿Qué es esto? Fuma tu porro No, bueno, bueno, pará No, pará, pará, pará Bueno, esto es Ano de Gordo La verdad que sobre gusto no hay nada escrito Quizás no es tan de mi agrado Sobre todo por las líricas tan cariñosas que tienen Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito Así que ustedes pueden escuchar Ano de Gordo cuando quieran Y de Ano de Gordo pasamos a Cagando Sin Papel Si, se llama Cagando Sin Papel La verdad que no tengo ni idea de dónde son, creo que son de acá Y con ese nombre yo ya me espero cualquier cosa Tenían un tema que se llama Ozobuco Así que vamos a poner el video que encuentro en YouTube en vivo de Cagando Sin Papel Rita, verdad, chupala ¿Por qué, brudo? ¿Por qué? ¿Por qué, brudo? Ya, boludo, ya Taveto fue Cagando Sin Papel, boludo Nada, boludo, ya no pasó un segundo que ya está todo mal, boludo Bueno, a ver, vamos a adelantar un poco más a ver de qué se trata Al menos musicalmente hablando Bueno, es fan rock Es fan rock parecido a Aborto de Iguana Me gusta más Aborto de Iguana porque era más tipo Flema, tipo Ricky Spinoza Y esto es más otra movida Pero pueden escuchar Cagando Sin Papel en todas las redes sociales Y seguimos en todos lados Y de acá pasamos a una banda que me pasaron hace poco por Instagram Que se llama Lechuza Agria, boludo, sí, ese nombre No sé cómo carajo te vas a llamar Lechuza Agria Pero bueno, le pusieron ese nombre Y vamos a ver de qué se trata Uy, uy, uy Pasaron 15 segundos y todavía no empezó, boludo Vamos a adelantar un poquito Tiene pinta de copa, a ver ojo A ver Bueno Es medio Blusero Medio Rockero Está bastante, bastante bien El problema de Andergan es el siguiente Cuando lo encontré en YouTube dice Lechuza Agria, nuevo disco Y no sé si se trata del disco O del tema que se llama nuevo disco O que el nuevo disco se llama nuevo disco O cómo es la cuestión Pero bueno, dentro de todo está bastante bueno Excepto por los 15 segundos de introducción Pero está bastante bien Así que escuchen Lechuza Agria Y de Lechuza Agria pasamos a Matambre Punk Que yo Matambre Punk lo conozco hace muchos años Porque vi una vez una remera en un lugar Que era la remera del logo de Octubre de Patricio Rey De Los Redondos Pero en vez de decir Octubre y tener unas cadenas Decía Matambre y tenía unos chorizos ahí Mirá, demasiado, demasiado bueno Ya me llamó la atención de Lechuza Agria eso Así que vamos a escuchar un poquito de Matambre Punk Está bastante bien, ojo con Matambre Punk El disco se llama Crudo Y es una parrilla en blanco y negro Vamos a adelantar el toque A ver qué onda Tiene la bola llena Tu olor arrastra sucia Tiene la bola llena Tu olor arrastra sucia Tiene la bola llena Bueno, esto es Matambre Punk El tema se llama Andabrazar un árbol Y la letra dice Me tiene las bolas llenas Tu olor a sabumerio Me tiene las bolas llenas Tu olor a pan relleno Yo quiero oler choripan Evidentemente a esta gente no le gusta la gente mastigando a hippie Pero ojo con Matambre que está bastante bueno Así que se los recomiendo bastante que lo sigan en su Bandcamp Aunque me voy a suscribir a su youtube posta Va Y bueno, de Matambre Punk pasamos a Pico en la 100 Este es mi favorito man ¿Cómo se llama Pico en la 100 boludo? O sea, todo mal boludo Ya el nombre está todo mal boludo Esta creo que es de Chile Si no me equivoco subieron su EP 2018 el 1 de enero del 2019 Me imagino que habrá sido algo tipo No, Marce, se termina el año, subí el EP boludo Y tipo, año nuevo, blindaron y subieron el EP 2018 en el 1 de enero del 2019 Esto es Pico en la 100, vamos a escuchar a ver que onda Ya estuvo mal boludo, ya empezó A ver Aguante Pico en la 100, viejo No, lo malo ni que hay Lo malo ni que hay Posta, Aguante Pico en la 100 es lo más grande que hay Sueños de Medusa La verdad que es una mandaza y este es un temazo boludo Y bueno, pasamos a realmente mi favorito Este si es mi favorito de verdad Este está en el top 1 de las bandas under para mi Que se llama Si Pagan Boy Aparte hay escrito con B larga Como si fuese No, boludo, el pago más bonita Los creadores de la comida callejera Que grande, que grande es Si Pagan Boy A ver ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso? Si Pagan Boy Que grande es Si Pagan Boy amigo Si Pagan Boy Bueno, esto es Si Pagan Boy La verdad que es una mandaza Me gusta el logo, boludo, la cantidad de zapatillas Que tiene el chavo Y vamos terminando con esta lista Vamos a pasar a una que ya empieza todo mal, boludo Ya le chupó tres carajos todo al que inventó esto Que se llama Verga Negra No se, no se que piensa Vamos a poner Verga Negra y vamos a ver que sucede Si, si Tiene sonido a sala de ensayo, boludo A ver, vamos a intentar Que es esa foto, man? Que es esa foto? Que es esa foto? Que es esa foto? Bueno Esto es Verga Negra Es algo mas pesadito al estilo viejo Yo no se que pensaron cuando hicieron la foto, boludo Que es esto, man? Por que? Hay uno que se mató ahí, boludo Obviamente no puedo terminar este video Si no hago una sección de bandas tributo A otras bandas under Osea, es una sección de bandas under A tributo a bandas mas under todavía Como por ejemplo, yo conozco una Que fui a ver una vez Que es tributo a Bad Religion Una banda punk de California Que se llama Barre Lillo Luego es una escoba barriendo un lillo Claramente Bueno, se llama Barre Lillo Esta gente de Barre Lillo En realidad es un grupo de gente Que hace covers a otras bandas también Como un tributo a Motorhead Que se llama Chutterhead Y también me enteré hablando con ellos Que van a hacer una banda a tributo a Turbo Negro Que se llama Más Turbo Negro Es impresionante Es impresionante No lo puedo creer, pero no lo puedo entender También hablando con ellos Me enteré que hay un grupo de chicas Que hacen tributo a Judas Priest Que se llama Conchudas Priest Pero bueno, no encontré ningún material en Facebook Ni en ningún lado Asi que nada Y para aquellos que piensen Que esto de las bandas tributo se joda Vamos a escuchar un poquito de Chutterhead Tributo a Motorhead Para que vean lo bueno que está Y lo mejor que suena a Motorhead Posta Escuchá Es increíble, esto es en vivo Suena mejor Chutterhead que Motorhead Que era excelente Es increíble O sea, suena más parecido Chutterhead a Motorhead Que Motorhead a Motorhead Es impresionante Esta misma gente toca acá en Maquena En Capital Federal Buenos Aires Un miércoles por mes Si no me equivoco En la Chiche Fest Asi que ojota como para ir a ver a Chutterhead O a Barrelillo O a Masturbonegros Y esa gente Asi que ojota Hay un montón de bandas under también para hablar Que me falta Pero me quedo sin tiempo Como es Fisura 14 Le pasaron una Que se llama Rascabuches O RRASOPA Pero no, no me queda más tiempo Asi que Votá Cuál fue de acá tu favorita No te olvides de suscribirte Y... Ah, y si Obviamente El under es lo más grande que hay Y del under No se sale Se pasa el día Encerrada en su hogar Le bebita con esas paredes Ya está No quiere verte Somos inal No No So No 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 No